Salmo 138, Kinkushy Hermanos Te doy gracias Señor con todo mi alma porque cuando te hablaba me escuchaste delante de los ángeles te canto ante tu templo santo me arrodillo te agradezco tu amor y lealtad porque mayor que fue tu fama es tu promesa el día en que te clamé tú me escuchaste le infundiste a mi alma más valor te alabarán Señor todos los reyes cuando oigan las promesas de tu boca cantarán tus designios y dirán es muy grande la gloria del Señor desde arriba el Señor mira al humilde y de lejos distingue al orgulloso si me encuentro en peligro me conserves la vida estirándome el brazo me tomo de tu mano así me salvas de mis enemigos completará el Señor lo hecho por mí Señor tu amor perdura para siempre no abandones las obras de tus manos palabra del Señor Señor te alabamos Señor esta familia está dando acción de gracias por la vida de sus de todos estos hijos que han llegado en Estados Unidos porque Dios los ha bendecido quizá con una casa con una camioneta con un microbus con sus casitas con su terreno con su agua potable con su luz cuantas cosas ha regalado esta familia ahora están dando acción de gracias a Jesús a Jesús merece gratitud a Jesús merece todas las alabanzas el amor de Dios es tan grande el amor de Dios amén un fondo para Cristo por parte de este ministerio de alabanzas háganlo para Jesús no para mí el amor de Dios es maravilloso el amor es maravilloso y cómo es el amor de Dios ay Dios mío pero tan grande es el amor de Dios que ha hecho por esta familia López y yo yo sé que hay pruebas hermanos hay luchas pero cuando clamamos me escuchaste mi voz me escuchaste mi clamor por eso dice Jesús clámame y yo te responderé te diré